Vamos a esconderle las llaves con el AirTag a Bernardo, a ver si las puede encontrar. Ahí va. No, incorrecto, incorrecto. Los AirTag son las fichitas que acaba de sacar Apple que tienen Bluetooth Low Energy. Sirven para ponerlas en diferentes cosas como tus llaves, tu mochila y poder rastrarlas con tu teléfono si se te pierden. Cuando tu teléfono está cerca de una AirTag, puedes hacer que salga una flechita en tu teléfono y te dice exactamente en dónde está. También puedes hacer que suene para encontrarla más fácilmente. Ahora, esto no es nada nuevo. Compañías como Samsung y Tile tienen el mismo producto desde hace años. La diferencia es que los AirTags están totalmente integrados con el ecosistema de Apple y usan la misma red de Find My iPhone para rastrar tu AirTag. Cuando cualquier iPhone pasa cerca de un AirTag, manda una señal y dice dónde está, lo cual es muy útil porque hay muchos iPhones en todo el mundo. Y esto hace que haya una red bastante, bastante robusta que casi en cualquier lado puedes encontrar tu objeto perdido. Esto no quiere decir que cualquier persona pueda accesar la ubicación de tu AirTag. Solo tú puedes saber dónde está. Y como la información está encriptada de lado a lado, Apple dice que ni siquiera ellos pueden saber esta información. Pero entonces, ¿alguien puede poner un AirTag en mi coche para saber dónde estoy todo el tiempo? Buena pregunta y la respuesta es no. Cuando estás cerca de un AirTag por mucho tiempo y el dueño no está contigo, te llegará una notificación que dice que hay un AirTag perdido cerca de ti. Así que puedes encontrarlo y dárselo al dueño o saber si alguien te lo plantó para estoquearte. En la parte de diseño, los AirTags se ven muy bien. Son como del tamaño de dos o tres monedas juntas y no pesan nada. Yo puse los míos en mis llaves, el librito de mi pasaporte, mi mochila y mi motoneta. Intenté ponerlo en mi cartera, pero la verdad son muy anchas para esto. Me hubiera gustado que fuera un poquito más delgado, aunque fuera un poco más grande. También algo que no me gustó es que no tienen ningún hoyito como para meterle algo y amarrarlos a tus pertenencias. Así que tienes que comprar un accesorio para ponerlo en tus llaves o en tu maleta. Los accesorios oficiales de Apple cuestan entre $29 y $39. O si te gusta el lujo, puedes también comprar accesorios Hermes que cuestan como 10 veces más por alguna razón. Pero por suerte, ya hay varias opciones mucho más baratas que puedes comprar en Amazon. Y me imagino que saldrán más accesorios para este dispositivo en el futuro. Yo compré este llavero de piel que la verdad se ve casi igualito al de Apple y me costó menos de la mitad. Algo que me sorprendió mucho es que puedes cambiar la pila manualmente. No es nada común que Apple te deje abrir sus dispositivos para cambiarle la pila. La pila dura más o menos un año y cuando se acaba, solo la cambias y ya. Tienen IP67 de resistencia al agua, lo que significa que pueden estar a un metro de profundidad por 30 minutos. Los AirTags cuestan $29 por uno o $99 por un paquete de cuatro. Además, si los compras en la página de Apple, puedes marcarlos con un emoji o tus iniciales para saber cuál es cuál. Si te está gustando este video, suscríbete a mi canal para que veas otros reviews y noticias de tecnología. Continuamos con el video. Al sacarlas de la caja, les quitas el plastiquito que traen y la pila se activa automáticamente. Las pones junto a tu iPhone y luego luego la reconoce. Las seleccionas, le pones un nombre y las asocias a tu cuenta. Para encontrarlas, abre la aplicación de Find My y abajo hay un nuevo menú que dice Items. Hay dos usos primordiales de las AirTags. Uno es si pierdes algo dentro de tu casa, como cuando no puedes encontrar tus llaves por ningún lado. Entonces, abres el app de Find My, escoges el AirTag que estás buscando y te dice qué tan lejos está. Cuando estás suficientemente cerca, te sale una flecha que apunta donde está el objeto perdido. Y va vibrando más y más mientras más te acercas. El otro uso que tiene es que si algo se te pierde y no está cerca de tu casa. Como cuando dejas tu mochila en un Uber o tu perro se escapa de tu casa. En ese caso, puedes arrastrar tu AirTag con la red de Find My que expliqué hace rato. Y algo que me gustó mucho es que si la pones en modo de extraviado y un buen samaritano pone su teléfono Android cerca del AirTag, le sale un mensaje con tus datos para que te pueda contactar. Pero, ¿qué también funciona en la vida real? Supongamos que te vas a correr y se te caen las llaves. Llegas a tu casa y no puedes entrar. Esto es un caso más o menos común, así que voy a tratar de replicarlo. Le voy a dar estas llaves a mi amigo Martín y las voy a esconder en algún punto de la ciudad. Y yo voy a tratar de encontrarlas. Aquí estamos en un parque. Vamos a esconderle las llaves con el AirTag a Bernardo a ver si las puede encontrar. Quizás por acá. Ahí entre las plantas. Veremos si lo puede encontrar. Unos momentos después. Martín fue a esconder las llaves y me va a llamar en un ratito para... Ahí está. Ya me está llamando. Ah, ok. Ya, ya está listo. Sale. Ahorita checo. Órale. Bye. Entonces voy a abrir mi aplicación. Define My. Y aquí está mi pasaporte, la Vespa, las llaves. Están en la esquina de un parque. Ya, ya sé dónde es. Ahí está llegando. Vamos a ver si la encuentra. Ahí lo vemos. Ahí llega. A ver si encuentra las llaves. A ver. A ver. Ahí. ¡Me encontró! ¡Me encontró! Pues esos son los AirTags de Apple La verdad funcionan muy bien Si eres de los que siempre están perdiendo sus llaves Si tienes un iPhone, te lo recomiendo mucho Nos vemos a la próxima, adiós ¡Suscríbete!